Prácticamente durante el año 2018 la industria de la construcción tuvo un fuerte decrecimiento, estimado al menos en un 35%, y que esto hoy se ve reflejado con la pérdida de miles de empleos, dice Miguel Ángel Reveles Pérez. Sí, mira, dolorosamente hemos tenido que prescindir de muchos de nuestra planta laboral. Te hablo de un 50% de que ha habido necesidad de prescindir de ellos, y bueno, pues estamos en espera de que esto se componga. Mira, lamentablemente consideramos que el año pasado, con respecto a 2017, pues sí hubo un decremento como del 30%. Este año, pues, se visualiza todavía más fuerte ese decremento. La única inversión en infraestructura donde se mejoró fue en la red carretera, que es donde habrá de invertirse más recursos que el año pasado y el anterior. El haber perdido el 50% de los empleos en la industria de la construcción equivale a algo así como 2.500 empleos formales durante el año pasado. Lo peor es que ni siquiera ha habido obras importantes de gran impacto, al menos en Durango Capital. Pues lamentablemente no ha habido obras de gran impacto. Ha habido mucha obra, se han hecho grandes esfuerzos, ahora sí que por llamarle de alguna manera se ha atomizado un poquito más la inversión. Sin embargo, obras así de gran calado, pues no hay ninguna por el momento. Mucha obra del municipio no se licitó, fue asignación directa. Bueno, desgraciadamente ellos tienen alguna facultad que les permite la ley para ese manejo. La verdad es que nosotros como sector no hemos tenido ahora sí que la participación con el municipio para conocer sus programas, conocer sus proyectos anuales. Ellos han manejado las cosas un poquito muy en corto con la gente que ellos tienen a su alrededor y no han tenido acercamientos con el sector formal. Para este 2019 lo que se busca es mayor apertura en el tema de la obra pública tanto del municipio, del estado como por supuesto del gobierno federal donde se apoya a los empresarios locales y finalmente se permita la reactivación de un sector clave para el desarrollo de la entidad que es la construcción que a su vez reactiva a otros 66 sectores.